Hola Patriotas, ¿qué tal? Soy el presidente y esto es Patria Friki. Esta semana tenemos muchísimas noticias de Marvel y de Independientes, así que sin más dilación, comenzamos. Bueno Patriotas, tenemos un par de sorpresas sobre The Boys y algunas series, por ejemplo, que están rotando Samalians. Y otras, en el 2023, Disney cumple 100 años y lo quería celebrar con una exposición, la de 23, pues de ahí lo de 23, 2023, y va a celebrar en el 2021 y va a celebrar su exposición. Pero la ha suspendido hasta el 2022. ¿Por qué? Pues no lo sabemos muy bien. La verdad, yo no encuentro mucha explicación a este retraso, porque lo podrían haber hecho como la vez de Fandón, lo podrían haber hecho online y hubiese tenido una justificación. Bueno, pues alguien nos lo explicará en algún momento. Bueno Patriotas, el 20 de noviembre se lanza en Disney Plus la serie documental de Marvel 616. Marvel 616 es el universo 16 donde sucede toda la magia de Marvel. Van a ser 8 historias únicas contadas por 8 directores únicos, según dice el Twitter con la información, porque han estrenado en el tráiler. Esa es la noticia que os traigo, que podéis ver el tráiler de la serie documental de 616. Bueno Patriotas, para los fans de Sebastian Stan, es decir, de Wintel Soldier, hemos visto unas fotos en el rodaje de él, con su nuevo brazaco ahí en plan, sacado de Wakanda en plan guay, con el pelo más cortito. Y nada, que siguen rodando de Falcon and the Wintel Soldier. Yo os pongo las fotitos un poco para que las disfrutéis. No Patriotas, hacía tiempo que no he hablado de Sanchi, la leyenda de los 10 anillos. Y en esta ocasión porque va a traer la guarida de uno de los villanos de la película. ¿Y de qué villano va a ser? Del dragón durmiente. De fin, pan, pan. Sí, efectivamente va a traer su guarida y la guarida de su raza. Se vio en Iron Man 261 por primera vez, en el arco argumental llamado The Valley of the Sleeping Dragon. La guarida del dragón durmiente. No se lo digáis a nadie que está dormido el dragón, no lo despertéis. Patriotas, os voy a pedir que os suscribáis, que le deis a la campanita a todas, para que lleguen a vuestro correo electrónico todas las notificaciones. También os voy a pedir que le deis a like si os ha gustado el vídeo, que me dejéis comentarios, que comentéis las noticias y comentéis lo que os ha gustado y no os ha gustado. Así es mucho más sencillo que el canal crezca y además que os lleguen las notificaciones correctamente a vuestro correo electrónico. Así no tengo yo que enviároslas por otros medios. Muchísimas más fácil que os llegue directamente. Así que suscribiros, traer gente para que se suscriba y ahora continúo con las noticias. Bueno Patriotas, un rumor que está corriendo, que yo cogería mucho cuidado con él, es que el UCM y el universo de Sony pueden hacer un crossover y unirse. ¿De qué manera? Pues al parecer Sony quiere que aparezca un personaje del UCM en el Sony Universe. Y en el Sony Universe, pues que aparezca un personaje del Sony Universe en Marvel. Ya sabemos que apareció Spider-Man anteriormente en las películas de Los Vengadores, pero ahora quieren que un poco sea al revés, no solo que aparezca Tony Stark, sino que les hubiese gustado que hubiese aparecido Chris Evans. El rumor fuerte que corre es que puede aparecer Sam Wilson, es decir, el halcón en alguna de las películas de Sony. Bueno, yo creo que es bastante viable. Quizás Venom pueda acabar en alguna de las películas del UCM, y no lo descarto. Pero repito, cogido con pinzas porque no sé si a Marvel le va a interesar. Patriotas, ya sabéis el jueguito que tenemos. Si llegamos a los 100 suscriptores y las 500 visualizaciones, ¿en qué? En un solo vídeo, vosotros elegiréis la película que queréis ver adaptada, ya sea a la pequeña o a la gran pantalla. Yo lo que haré será elegir el guión, es decir, el argumento de la película, los actores y el director soñado. Todo para vosotros, pero para eso no lo tenéis que dejar en los comentarios. ¡Buapatriotas! La serie de Loki incorpora un nuevo actor, es un actor muy conocido, Richard E. Graham. Lo hemos visto anteriormente en Logan. Y en cuanto os ponga la foto, debéis saber quién es. Pues nadie sabe muy bien qué papel va a hacer en Loki. Lo ha confirmado él mismo en su cuenta de Twitter, ¿vale? Así que va a participar seguro, seguro, seguro. Pero, ¿qué papel va a hacer? ¿Va a ser un papel corto? ¿Un papel mayor? Alguna gente sospecha que puede ser el propio Loki de mayor. Lo cual confirmaría mi teoría, y digo mi teoría porque es mía solamente, de que en realidad la serie de Loki va a dar detalles dos Loki. Vamos a pasar por diferentes momentos de la vida de Loki. Desde que se convirtió en mujer, fue un adolescente, hasta la actualidad incluso cuando es mayor. Y seguramente nos lleven a diferentes... Y eso, vayamos viajando por las diferentes versiones de este Loki a lo largo de los multiversos. Y eso es lo que veamos en Doctor Extraño 2 y los multiversos a la locura. Donde se traerán definitivamente, seguramente, a Loki. ¿Para qué transformar parte de los jóvenes vengadores? Bueno, 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 qué notición, qué notición, qué notición os traigo. Y bueno, sí, ya lo sabéis. Y es de la serie de Hanai, del Dios Hanai. Hola, Pelicomir, ¿qué tal? De la serie de Ojos de Alcon. Y es que ya tenemos una nueva villana para la serie. En este caso, Madame Máscara. ¿Y quién es Madame Máscara? Y os estaréis preguntando. Claro, porque os interesa mucho quién es Madame Máscara. Pues es Julieta Nefaria, la hija del conde Nefaria. Uno de los grandes enemigos de los Vengadores. Pues Julieta es una experta en robótica. Es una vida experta en robótica. Ya la vimos anteriormente en una versión un poquito extraña en la serie de Agente Carter. Y en esta ocasión va a estar más cercana a los cómics. Va a llevar su característica máscara dorada. Y recordad que el personaje es a prueba de balas. Sobre todo es enemigo, básicamente, de Spiderman. Pero también se ha enfrentado anteriormente, muchas veces, contra los Vengadores. Y es líder de la organización secreta llamada Majia. ¡Wow! Ya iba a recogerme, iba a ir. Por fin había dicho, ya he acabado con todas las noticias. Y acaba de confirmar Benedict Cuperman que el rodaje de Doctor Extraño 2 y los Universo de la Locura empieza este mismo año. Todavía no se sabe exactamente, pero las fechas que se barajan son finales de octubre, principios de noviembre. Pero vamos, lo que está confirmadísimo, porque ha dicho el propio Cupermarts, es que este mismo año va a empezar el rodaje de Doctor Extraño 2. ¡Hala! Ahí os lo dejo la noticia. Bueno, bueno, un rumor que está tomando mucha fuerza en... ¿Qué película Doctor Extraño es un Universo de la Locura? ¡Wow! Y es que podemos ver al Capitán Hydra. ¿Y quién es el Capitán Hydra? Pues no es más que una versión de Capitán América, ¿vale? Pero educado por Hydra. Desde pequeñito fue educado por Hydra y viene de otra dimensión, ¿vale? Hubo una guerra anteriormente. Esta es una saga más o menos reciente que hemos visto en los cómics de Marvel, en donde, es decir, de otra dimensión, sustituyó al Capitán de esta y era un agente de Hydra. ¡Ay, el Hydra! ¡Ay, Hydra mola! Pues sí, esos son los rumores que corren. Es posible que Chris Evans vuelva como el personaje, pero en este caso va a ser del Capitán Hydra. Esto lo he visto tanto en Fandom Comics, que fue los primeros en lanzar esta noticia, como en Street Marvel. ¿Vale? Para mí es un rumor que tiene poquita credibilidad. Pero bueno, yo os lo dejo para que lo sepáis. ¡Wow! Patriotas, os traigo una noticia casi increíble sobre Miss Marvel. Para empezar, ya tenemos a TREAT. ¡Sí, ya tenemos a TREAT que va a ser de Kamala Khan! ¡Por fin! En el anterior vídeo os comenté que ojalá la eligieran, pues ya han elegido y me han hecho caso, como siempre. Este patra freak que llega a todas partes. Y tenemos también otros castings que todavía no hay actores, pero que bueno, ya sabemos más o menos qué actores se están buscando. Pues os voy a leer las descripciones. Está Zayn, que es un hombre de unos 50, 70 años, de Oriente Medio. ¿Vale? Que es un jeque de una mezquita local y que representará al jeque Abdullah, que es el consejero de Kamala Khan. Es un hombre comprensible, amable y que está siempre ahí para escuchar. Luego tenemos a Faria, que es una mujer de unos 30 años, sudanesa, bastante inteligente. ¿Vale? Y que hace cualquier cosa para conseguir lo que desea, llevándose a cualquiera por su camino. Faria, al parecer, es un personaje creado para la serie. No tiene ni representación en los cómics. Luego tenemos a Dama, que es un hombre de unos 30 años, egipcio, sudanés, grande, físicamente, intimidante, pero bastante cómico, bastante divertido. Es un personaje que ha sido recientemente creado, que se llama Amulet o Fadifadá. Y luego tenemos a la tía de Ruby, una mujer entre 50 y 70 años, de origen pakistaní, que es la hermana de su madre. Que es una mujer que está siempre al tanto de cualquier cosa, de todo lo que sucede. Nunca le faltan las palabras y es brillante y energética y bastante animada. En los cómics se llama Munueva. Aquí la han puesto como a un team Ruby. Bueno, recordad que es un hombre código. Y ya tenemos a la actriz, como os he dicho anteriormente, que es Iman Beyani, que sea Kamala Khan. Es una actriz desconocida totalmente. Creo que no ha hecho nada o ha participado en muy poquitas películas o series. Y es que antes de hacer de Kamala Khan en la serie Miss Marvel, la veremos seguramente en Capital Marvel 2. Así que será su primer papel. Es tan desconocida la actriz que no sabemos exactamente la edad que tiene. Alguna gente cree que tiene entre 18 y 19 años. Otra gente dice que tiene unos 17, que es menor de edad todavía. Seguramente hayan escogido una actriz mayor de edad. Para que no tengan las restricciones de rodar con los menores. Y puedan rodar tranquilamente como una mujer adulta. Estar 3 o 4 años en la adolescencia. Y además es mucho más creíble. Vale, ahora vamos a hablar de videojuegos. Bueno, os traigo un par de noticias sobre videojuegos. En este caso sobre los dos grandes videojuegos que tiene Marvel en estos momentos. Es el de Marvel Avengers y el de Spider-Man. No Spider-Man Morales, sino el de Spider-Man. En cuanto al Marvel Avengers, os digo que van a introducir a Máquina de Guerra y a los inhumanos en el videojuego. Vale, vamos a avanzar. Van a regalar la nueva Máquina de Guerra. Y van a introducir a las historias de los inhumanos. Para que sean personajes jugables. Además de ello, también, como os he comentado, va a haber una remasterización para PlayStation 5. Que os había comentado anteriormente. Y bueno, hemos visto el aspecto de cómo va a quedar la remasterización. Y hemos visto una foto de Peter Parker. La han comparado con el juego de PlayStation 4 y el juego de PlayStation 5. Y por algún motivo se parece muchísimo a Tom Holland. Supongo que se va a vender más. Además, nos han dicho que se van a poder salvar las partidas que tienes guardadas de PlayStation 4 en PlayStation 5. Lo cual no es raro, porque si las has guardadas en la nube, en realidad las puedes recuperar en cualquier plataforma. Porque eso solo es un archivo de lectura. Así que ahí os dejo la noticia, que tampoco es muy importante. Pero bueno, para que lo sepáis, lo tengáis en cuenta. Pues tenemos muchas noticias interesantes y independientes. Así que dentro de la cabecera. Bueno, bueno, patriotas, por fin tenemos noticias de Lothan Key. La serie de Netflix, la serie juvenil de Netflix, que hablaba de los hermanos y de las llaves que encontraron en su antigua casa. Y bueno, parece ser que han confirmado que varios actores van a formar parte, van a ser del reparto regular de la serie. Como son Aaron Asmore, que es el hermano gemelo de son Asmore, el que hacía de Iceman en las películas de X-Men. Y que hemos visto recientemente en The Boys. Que hace de Duke and Locke, el tío de los chicos. Y que guarda un secreto con las llaves que no acaba de revelar del todo a sus sobrinos. También tenemos a Jaila Jones, que hace de Eden Hopkins. Pues que es la antigua chica mala del instituto. Que finalmente fue poseída por un demonio. Así que estará seguramente del lado de Doc y de los demonios y los villanos con las llaves. Luego ha llegado un profesor nuevo, que se llama Brendan Hines. Es un profesor que tiene un lado siniestro, un lado extraño y raro. Quizás pueda ser el interés amoroso de la madre. Que es una posibilidad. Luego tenemos, a ver si lo digo bien, Liyuru Abert. Que es Amy Bennett. Que es una niña de 11 años, llena de vida. Y que se hace muy amiga de Boat. Del hijo pequeño. Y que va a ser aliada de los chicos buenos, de los hermanos, en la lucha contra el mal. Pues nada, estamos esperando como agua de mayo la segunda temporada de Locke and Key. Bueno, al parecer la serie de Juez Dress, sí, Juez Dress va a tener una serie que se llama Megacity One. Ya está en producción, o eso dice Calurban. Habrá que creerle, ¿no? Y tiene un arco argumental que se llama América. En donde América Hara, que es la hija de una pareja puertorriqueña que vive en Megacity One. Pues es bastante asediada y acosada por los jueces. Porque va a haber más de un juez. No solo va a aparecer Juez Dress, sino va a haber otros jueces. Y vamos a ver diferentes jueces a lo largo de la serie. Esto la va a llevar finalmente al terrorismo y al asesinato. Lo que quieren mostrar con este argumental es cómo es la vida en un régimen fascista y totalitario. Así que bueno, la serie tiene muy buena pinta y estoy deseando verla. ¡Buah, patriotas! ¡Madre mía! En Nice Amalian, el del sexto sentido, el de señales. Sí, ese director ha vuelto a comprar una película rarísima y quiere hacer All. All está basado en una novela gráfica que ha publicado aquí en España, Stryberry. Y que se llama El castillo de arena. Es una novela gráfica escrita por Pierre-Oscar Lévy y Frédéric Peters. Esta novela gráfica trata de 13 personajes que están en una playa en donde la realidad se deforma y encuentran un cadáver. All se llama la película de Samalian. Y se va a estrenar, creo que recordar que es exactamente en julio del 2021. O eso dicen, seguramente se retrase. Bueno, el cine de Samalian en este caso se va a parecer más a las historias de Louis Buñel y de Ray Bradbury. Así que ya veremos, a ver. Otra noticia de The Boys que está que lo tira, que está que lo rompe, está tremenda. Para empezar, en el capítulo 7 de The Boys vamos a ver al papi, al papá de Carnicero. Y es alguien que os vais a sorprender. Es John Nobel, que lo hemos visto en El Señor de los Anillos. ¡Guau, tremendo! John Nobel haciendo de padre el Carnicero. En los anteriores capítulos de The Boys se mencionó que Carnicero tenía un hermano, que probablemente veamos en el futuro de la serie. Otra noticia que os tengo que traer es sobre el personaje que interpreta Jason Ackles, uno de los actores de Supernatural, uno de los hermanos de Supernatural, que es de Soldier Boy. Que al parecer fue el primer superhéroe que hubo en la historia de The Boys. Y Soldier Boy en los cómics es un personaje que ha ido pasando el testigo de un Soldier Boy a otro Soldier Boy a lo largo del tiempo. En este caso solo va a haber un Soldier Boy, no va a haber 3, 4, ni varios. Este no murió en la Segunda Guerra Mundial como el primer Soldier Boy, sino que moriría posteriormente en una misión para Vogue. Y murió como un héroe nacional. Prácticamente todo el mundo la adora, porque ha hecho películas, ha hecho cine, ha hecho música. Vamos, ha sido tremendo. La popularidad de Soldier Boy está por las nubes y todo el mundo la adora porque lo considera un héroe nacional. Pero no solo todo lo que reluce, los chicos tendrán que descubrir lo que en realidad ha pasado con Soldier Boy. Así que nos guardan muchas sorpresas. Además, Rosenberg, la guionista de The Boys, la principal subrunner de The Boys, ha dicho que va a haber un spin-off centrado en una universidad de superhéroes. Van a ser unos superhéroes jóvenes de mayores de 17 años todos al parecer. Bueno, ¿qué os parece la noticia? Dejadmelo en los comentarios. Bueno, un vídeo bastante largo sobre Marvel y sobre las independientes, pero merecía la pena. Yo creo que ha habido noticias muy interesantes. Recordad que esto es Patria Freaky, que es un refugio para los que son diferentes. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribíos. ¿Me dais a la campanita para qué? Para que os lleguen todas las noticias aquí y por donde? O vuestro correo electrónico, ya sabéis. Campanita, correo electrónico. Le dais a like si os ha gustado el vídeo. Interactuar, dejar comentarios, comentarme las noticias, las preguntas que os hago. Chicos, animad un poquito el canal. Además de eso, ya saben los youtubers, los insiders, qué adaptación les gustaría ver de cómic, les gustaría ver en la pequeña o en la gran pantalla. Yo digo el Escuadrón Supremo, como he dicho anteriormente. ¿Sabéis el jueguecito que tenemos? Los del fan mail. Si llegamos a 100 suscriptores y 500 vistas en un solo vídeo, vosotros elegís la película y yo elijo el reparto soñado, el director y el argumento soñado. Va a ser increíble. Pues nada más. Patria Freaky es un refugio para los que son diferentes. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Esta isla tiene caníbales. Oye, pues no sería una mala compra, ¿eh? Mmm.